Les comentamos que en Aguachapán los vendedores aseguran estar listos para recibir a todos los consumidores ante la reapertura económica. La población también espera el inicio de labores del transporte público. La reapertura económica en el país está por iniciar. Es por eso que los comerciantes del cantón Carasucia en San Francisco Menéndez, Aguachapán, se están preparando con todas las medidas de seguridad para recibir a los clientes. Siempre aquí hay que, con el cliente que viene a comprar galletas, las verduras, siempre tenemos el bote gel para echarle en la mano a él y échalo nosotros. Y lo que hacemos es decirles bienvenidos. Don José es uno de muchos que espera con ansia el transporte colectivo, quien asegura que es necesario que comience a funcionar, porque últimamente se le hace difícil venir a comprar los productos de primera necesidad. No le digo que pagamos hasta 8 dólares, 10 dólares por venir a comprar. Tal vez uno ni había ganado los 10 dólares, pero tenía que venir a Carasucia a gastar lo que uno no había ganado. Entonces, para mí estaba muy feo eso. Pues para mí sería bueno que pusieran ya el transporte, pues ha funcionado. O sea, mañana, pasado, pero para mí ya sería bueno, porque todavía estamos pagando un dólar, que pagábamos 50 antes por venir a Carasucia. Hoy un dólar lo cobran los carros. Por su parte, la Iglesia Católica de Carasucia también ya tiene previsto el plan de prevención que utilizará para recibir a los fieles filigreses. Lo que nos piden es lo que pide el Ministerio de Salud, habilitar espacios donde la gente pueda ser desinfectada, alcohol o agua con lejilla o lo que se usa siempre. Que la gente use mascarilla. Luego el distanciamiento físico, que vamos a tener dos metros entre persona y persona. Para este próximo domingo 30 de agosto, se tiene estipulado la reapertura de las misas, recibiendo a 150 filigreses por misa. Con imágenes de Ernesto Alguera, Néstor Vázquez, Noticiero Hechos.